¿Qué tal amigos? Pues sean bienvenidos a un video nuevo, en esta ocasión vamos a ir a tocar a Huchislán Zacatecas, estoy esperando mis compañeros, es lunes, principio de semana y pues la verdad que me llama mucho la atención que haya tocadas estos días, pero pues para nosotros mucho mejor, espero sigan apoyando mi canal, compartiendo mi contenido y pronto les estaré subiendo contenido nuevo, la verdad es que salí de vacaciones y ya tengo un poco más de tiempo, pero ya va a empezar el trabajo también, entonces espero poder grabar pues muchos videos y que sigan teniendo vistas por estos lados de la región y pues casi la mayoría de vistas, gracias a todos mis amigos y seguidores que son de Estados Unidos, que también estoy checando que nos miran, un saludo para todos y espérense quedarnos al final del video ¡Gracias! 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 ahora vamos a bailar un brinquito para allá otro brinquito para acá lo que quiero hablar aquí en el camino pues es una serranteca ¡Cena! ¡Cena!